Con camisas de Burberry, afición y un bobón Con playeras empedradas y en su rolex un diamantón Con whisky 51 y en sus trocas un viejón Carros y trocas del año, a ellos nos miran pasear Que mis lobos y Cheyennes, Mercedes y otros más Donde quiera se pasean, porque problemas no hay La plebada anda alegre y quiere la banda escuchar Que le abren al compa coqui pa' que se venga a tocar Que no se olvide la cochi Esta noche hay que tomar Márquenle al compa Mario que se venga para acá Si no lo hayas en el charco, en la perla estará Seguro anda el compa Choy Ese no tiene rival Vamos con el licenciado para el monse a cotorrear Ricardo, Alfredo y el NAR Ellos no pueden faltar Y ahí le marcan al 8 Y con gusto ahí estará Son las 6 de la mañana, nos vamos a descansar Las plebitas están re buenas, pero hay que trabajar Nos veremos en la tarde, primero hay que chambear Música 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 Música